y saltan los guerreros del Santos Laguna. Bueno, va Carlos Acevedo, el capitán de este equipo de los Santos, Carlos Orrantia, Félix Torres, Mateus Doria y David Andrade en la línea defensiva, con Fernando Corriarán, junto con Alan Cervantes en la mitad de la cancha, Juan Otero, Jesús Osejo, Santiago Muñoz y Andrés Ibargo en el equipo de Guillermo Almada. Ahí está el equipo de Almada que en la semana sonó para dirigir Uruguay, pero bueno, sigue Washington Tavares, allá hay que respetar. Así sale el Necaxa, el gran arquero Luis Malagón está tratando de conservar el cero en su marco por un partido más, es González, Aguilar, Bilbao y Domínguez, la línea defensiva, la sorpresa de Ian González y David Cabrera, Juan Delgado, Alejandro Sendejas abiertos, Maxi Salas engancha y Martín Barragán, el potello. El profe Cruz ha mantenido el mismo once de el partido ante los Cusos, ahí está el silbatazo y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta, a través de la señal de Fox Sports, está jugando el primer tiempo del partido correspondiente a la Liga MX, la que se vive, se juega y se disfruta, por supuesto, en la pantalla de Fox Sports. Otero va con Gorri, Fernando, Gorri Arano otra vez para Otero que va a poner el centro, primero recorta, ahora va a mandar el centro. Otero, el rebote le cayó al Ranger que buscaba Beto Osejo, era una buena oportunidad, pero al final de cuentas todo quedó en un simple aviso para el cuadro de la comarca. Esto es parte de lo que busca Santos Laguna con esta ofensiva, ¿no? Se hace el desborde por derecha, los dos nueves atraen la marca de los centrales, ahí lo vemos, tanto Osejo como Muñoz están bien marcados, pero llegaba libre Ibargüen por el otro costado, a él lo busca Otero, y este cruzamiento es fenomenal y es el que impide más peligro en el arco de Necax. Orrantia va por el costado, sigue Orrantia, llegó a línea final, mandó el centro, el Ranger se levantaba, le cayó al Manza. Andrade con el disparo que queda en las manos de Luis Malagón, el primer tiro a puerta en el partido para los guerreros. Y es producto de estar cazando el rebote, cuando se carga el área con tres y hasta cuatro futbolistas de Santos, entiende Andrade que puede haber una segunda jugada en los límites del área, va y se para ahí. Orrantia con la pelota, allá va Otero que ya volvió al sector de la derecha, no puede porque Sendejas regresó muy bien pero se equivocaron y se la dieron a Beto, Osejo con el tiro, Malagón en el fondo, tranquilo. La pelota va al costado para Orrantia que puede tener espacio para el centro, aquí está el servicio. ¡Pero qué bárbaro, manito! No, era el primero para los guerreros pero Andrés Piquiña lo tiró por un costado. Caray, qué falla de Ibargüen porque el centro de Orrantia es buenísimo. Otra vez ocurre lo que en jugadas anteriores, la ocupación del área sobrepasa la defensiva de Necaxa, todos tienen marca y el que llega de atrás termina llegando libre. Ahí vemos cómo Julio González se le pega a Muñoz y a su espalda es que llega Andrés Ibargüen con absoluta libertad, trata de chocarla con parte interna, parece correcto el gesto pero la dirección fue inadecuada. Resaltar el centro, ¿no? Ese es el centro, o sea, miras. Domínguez en la cobertura, Andrade se quita bien la marca, el manza, toca el balón para el Ranger, Muñoz se quita a dos, sigue el Muñoz, le pega el Ranger. ¡Gol! ¡El Ranger! ¡Santi Muñoz se quita un par y luego fusila a Malagón para el 1-0! ¡Fútbol en tus manos! ¡Delcel! Resalta, resalta la jugada, ¿no? Es anti Muñoz. Se lleva a su némesis porque Jorge Aguilar le había ganado todas las jugadas, le había puesto el cuerpo y le había ganado en todas. En esta la habilidad, la velocidad, la fortaleza de este chico que se mete a Bayoneta Calada y después termina definiendo por entre las piernas del español de Noé y Bilbao. Y bueno, sorprende totalmente a Malagón que no puede hacer nada. Aquí vamos a ver cómo por fortaleza y le gana, le gana la posición y después termina definiendo muy bien, la verdad. Espectacular el gol de este chico, Santi Muñoz. Parte de una carrera de Manza David Andrade, no cuando rompe en conducción, entrega para Muñoz, aprovecha la pasada, gira hacia adentro y ya en el mano a mano, desafía y vence a Aguilar para después tocar suave por abajo, bien colocado, golazo de Muñoz, era cuestión de tiempo. Aquí está Otero, va a pasar Orrantia, Otero recorta en medio del tren, le pega a las manos de Malagón. Ya está con Andrade, el árbitro observa el cronómetro y dice que no más por el primer tiempo, que tras 45 minutos. ¿De dónde eres, Alex? Perdón. ¿De qué ciudad eres? Yo soy de Ibarra, que viví en Quito prácticamente. Aquí está Kevin, vamos a ver, el ecuatoriano le va a pegar, mandó el centro. Otero, el remate de Barragán, que se levanta en el manchón penal, intentando clarear a Acevedo, pero el esférico se va por encima del arco. Le quedó muy alto el centro de Kevin y casi sin fuerza para poder sorprender a un arquero como Acevedo. Aquí vemos la jugada, le queda un poquito alta y en el salto pues trató de colocarla de todas maneras. Buscar el fuera de lugar, los defensores, la pelota atrás para Otero. ¡Qué golazo, Juan! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! Cuando Necaxa comenzaba a apretar, aparece Otero y hace un golazo para el 2 a 0 de los Guerreros. ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Golazo, golazo de Santos. Necaxa no logró interpretar la jugada que estaba preparando el cuadro lagunero. Preocupados en hacer un achique en el área, en tirar más adelante su línea defensiva. Nunca percibieron que Otero quedaba libre en la frontal. Se arriba muy bien el asistidor y le pone la pelota rodadita. Pero después todo mérito por cómo le entra y en dónde la pone Juan Otero. De Gorriarán para el colombiano, 2 a 0 Santos. Viene con fuerza pero le mete el borde interno porque no es que le pegue el empeine. Quizás le hubiera volado pero le mete tan bien el pie a esa pelota que con la fuerza del pase más el impacto que le da Juan Otero pues termina haciendo un golazo. Balón hacia atrás, Maxi, Salas con el disparo, en el fondo aparece el guardián. El poste, ¿no? Fue poste creo. Fue tiro de esquina lo que marcó el árbitro, por eso creo que la tocó el guardián de los guerreros. Atajada, yo creo que también pegó en el palo por la potencia con la que salió el balón Alex, pero primero Acevedo. Aquí lo vamos a ver. Una distracción, uno contra tres, igualmente. Palo, yo creo que es palo directo. Palo y luego la espalda de Acevedo puede ser, no, no, no era tiro de esquina, tienen razón. Geraldino por su oportunidad número 257. Torres. Acevedo alcanzó a desviar a Acevedo en una pelota, pero al final llega desde atrás, muy bien. Yán González, gol. Gol. De los rayos, López al final es el que llega. Daniel, ganando el balón por alto. Dos a uno, se pone de Caxa. Fútbol en tus manos. Telcel. Error en el pase hacia atrás, hacia el portero, muy lento el balón. Lo gana muy bien Kevin Mercado, que había entrado en cambio. Y en velocidad trata de definir, alcanza a salvar. Ahí vamos a ver la jugada de Félix Torres, que le da muy despacio. Y la velocidad de Kevin, ¿no? Después el achique perfecto de parte de Acevedo y común a locomotora. Llega Daniel López para anotar el gol que acerca a Necaxa. Así es como se ganan las oportunidades y se aprovechan los minutos en cancha. Con esta determinación que demuestra Daniel López, porque la ventaja la tenía toda Mateus Doria. La verdad parecía falta. Yo creo que era falta. El árbitro no la vio, el remate de Geraldino. En el fondo, Malagón. En dos tiempos se queda muy bien con el balón. Otra vez Gorriarán con la pelota para Otero. Le va a pasar por un costado. Orrantia es Gobea, quiero decir. ¡El remate! ¡Gol! ¡De Fernando Gorriarán! Llega muy bien por detrás de los defensores, ganando la espalda. Y liquida, fusila a Malagón para el 3-1. ¡Fútbol en tus manos! ¡El cel! Y el premio para el mejor jugador de la cancha. Por mucho, Fernando Gorriarán, el hombre de la cancha, defendiendo, atacando, sirviendo y ahora definiendo. La verdad que lo que ha hecho este muchacho es espectacular. El llamado a la selección uruguaya no es casualidad. Aquí vemos el hombre que da el pase, precisamente es él. Y después Otero lo hace perfecto. Él la pone entre líneas a todos, entre el arquero y la defensa. Y aparece desde atrás Fernando Gorriarán y define para sentenciar el partido. Minuto 92. ¡Nada más que eso! ¡Eres impresionante! ¡Antos Laguna visita a Tijuana, Necaxa!